Música Porque soy gozo, sin razón de los que he estudiado Porque vivo en el cliente crisis, el juez de tu ayuda Música Porque vivo en el cliente crisis, el juez de tu ayuda Música Porque vivo en el cliente crisis, el juez de tu ayuda Música Porque soy como soy, se me va tu cariño Música Porque hoy seguiremos en el mundo, en la suelo blanco Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!